Si hay nuevo Fútbol Manager, a la vista hay partidas recomendadas. Y hoy te traigo 4 equipitos de Brasil para que juegues en la mejor liga del continente o a lo sumo en el ascenso. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Alex. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y sí, era hora de recomendar equipos, que es una sección que les encanta y que piden FM tras FM y que siempre, siempre hay 4 o 5 videos. Esta vez me toca solo. En los próximos vamos a ver si tenemos algún invitadito por acá. Gente, vamos a hablar de Brasil, de fútbol brasileño, una liga que sigo un montón y que está en fases decisivas. Si pueden ver fútbol brasileño ahora aposta, aposta. La Serie A, el Brasileirao, está al rojo vivo, tanto en los puestos de campeonato como en los puestos de descenso con grandes como Vasco, Corinthians o Santos que pelean por la categoría y después todos contra Botafogo en el otro lado, en el lado más lindo y más agradable que es la zona campeonato. Gente, equipos para jugar en Brasil. Vamos a empezar desde el fondo de la última división jugable hasta la primera división. Así que vamos a ver varios equipos y nada, es cuestión de empezar ahora. La última división jugable en Brasil, en el FM, al menos por ahora hasta que saquen parches y demás es la Serie C. Y acá la recomendación es una sola. El Amazonas Fútbol Club. Amazonas Fútbol Club es el equipo que ascendió en la última temporada. Ya en la vida real ascendió. Es un equipo que en realidad es nuevo. Está fundado desde 2019, si no me equivoco, y viene saltando categorías muy rápido. Es uno de los equipos que se ha beneficiado en Brasil con la aparición de la Sociedad Anónima Deportiva en Brasil y que la verdad está bien gerenciado y eso lo ha llevado a ir subiendo y subiendo y escalando distintas divisiones. Está en Serie C. Es un equipo que en realidad debería pelear por el ascenso porque se ha reforzado muy bien. Tiene muy buenos jugadores en general, al menos para la categoría. Sí, hay algún argentino. Hay un tal Diego Torres, que yo no lo conozco, pero jugó en un montón de equipos del ascenso argentino. Chaca, alumni, estudiante de caseros. Después se fue a Iquique, estuvo chapecoense en CRB, gremio no horizontino, victoria, y ahora cayó en el Amazonas Fútbol Club. No tengo por qué decirles de dónde es. El nombre ya les da la idea. Tiene algunos jugadores más conocidos. Yo acá, por claves Patrick, ex jugador del Sport, pero que jugó en algún equipo muy importante. Brasil-Aiván, Atlético Mineiro. Yo lo tenía ahí. Llegó a pasar por Benfica. Pasó medio fugaz porque yo no me acuerdo de verlo en Benfica, pero bueno, viene de fútbol brasilero. Le falta algún pasaje por China, Japón, y ya sería como completo. Pero ahí está. Es un equipo que está bueno porque hay mucho por lograr. A nivel estadual, disputamos contra el Manaus, sobre todo el estadual. Es el Varezao, que se llama el estadual de Amazonias. ¿Sí? De Amazonia, en realidad de la Amazonía. Este es el campeonato amazonense. Nada, es un torneo cortito donde en realidad el equipo no ganó nunca. ¿Sí? Viene ganando el Manaus en los últimos años. El Peñarol también nacional, que hay un Peñarol internacional en Amazonas. Este y el Fast Club, que son los que dominan en el último tiempo. Y nada, queda a ver si se empiezan a imponer a nivel estadual. Y eso le sirve para dar el batacazo en Serie C y empezar a subir en esa categoría que tan buena está y que tan interesante siempre jugar por ahí. Así que nada, primer equipo recomendado, el Amazonas Fútbol Club. No mudamos a Serie B, al segundo escalón del fútbol brasilero. Y acá les voy a recomendar al Sporty Club Juventude. ¿Por qué? ¿Por qué este equipo? ¿Qué carajos, Alex? Bueno, dos cositas. En primer lugar, juega Nené. ¿Quién es Nené? Tiene 41 años. Seguramente lo conocen, lo habrán visto jugar. Porque jugó en básicamente todo el mundo. Y seguramente jugó en su equipo. Nada, es un jugador que salió del Paulista en la década del 2000. Sí, principios. Metió Santos, metió Mallorca, a la vez Celta, Mónaco, Español, Mónaco de vuelta. El PSG, el Algarrafa, el West Ham. El Vasco de Agama, Sao Pablo, Fluminense, Vasco de Agama. Muchos años. Y ahora cayó en el Juventude, sí, libre. Siempre estuvo en primera, casi siempre. Se fue a la B y volvió a ascender con el Vasco, me acuerdo. Y después volvió a jugar en el último tiempo con el Vasco en Serie B. De hecho, lo ascendió y se fue. Quedó libre con 41 años. Y ahora está jugando en el Juventude. Nada, es un jugador que obviamente, técnicamente, está despegado, pero tiene 41 años. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, volver a ascender a un equipo y no echarlo a la mierda. Pobre nene. Al menos darle su último last dance, así, en primera división, jugando con la Juventude. El estadual. Que yo siempre les digo que es importante en el fútbol brasileño. ¿Por qué? Porque el estadual de ellos es el gaullo, el gaullao. Y en ese gaullao, ¿contra quién juegan? Contra Gremio y contra Inter. O sea, juegan contra el equipo de Luis Suárez y contra el equipo de Ener Valencia. Y obviamente los tienen que enfrentar en fase regular. ¿Cuándo fue la última vez que Juventude ganó un estadual? En el 98, gente. Si habrá reto para conseguir y para romper el dominio de Gremio e Inter. Que han ganado siempre, salvo dos veces desde el 98. Una que ganó el Callias en el 2000 y otra que ganó el Novo Hamburgo en 2017. Que generó un revuelo bárbaro tanto en Inter como en Gremio. Por no haber conseguido ese estadual, tenían tremendos equipos los dos. Cuestión, hace cinco años seguidos que Gremio gana de manera ininterrumpida el estadual. Así que es el momento de dar ese batacazo. ¿Por qué no? Con la Juventude, un equipo que tiene muchos teídos. No es un gran equipo, es un plantel cortísimo. O sea que el reto es fuerte. Juega Alan Ruggel. Alan Ruggel es uno de los supervivientes del Yapecoense, de la trajera yapecoense. Tienen buenos jugadores. Pero claro, no es un equipo de primera ni mucho menos. Pero hay reto para rato. Así que vamos a los últimos dos equipos que son de primera división. Es uno de los equipos con más presupuesto para fichar de los que podés jugar en Brasil en este momento. Es el último campeón. A ver, ¿cómo explico esta estadística? La última vez que salió campeón brasileño fue en el 2001. O sea, 22 años. Y es de los equipos... A ver, en Brasil, al sur de Sao Paulo, nadie más ha ganado campeonatos brasileños. Es decir, al sur de Sao Paulo no hay campeones en 22 años. El último fue paranaense. Y por eso es mi recomendado. Atlético Paranaense, para mí, es el equipo más divertido para jugar en Brasil en estos momentos. ¿Por qué? Porque tiene un gran equipo. Tiene muy buenos jugadores. Tiene un estadual que domina. Ahí no hay reto. Pero sí tiene muy buenos jugadores. En el caso de Vento, el arquero. Es un arquero de proyección internacional, de selección y demás. Con 23 años. En la defensa tiene jugadores bastante veteranos. Sí, el caso de Thiago Heleno, con 34 años. Vieron que los equipos brasileños, con las defensas grandes de edad, siempre, bueno, tienen un resultado. Este, pero bueno, tenemos el caso de Kaique Rocha, que es un jugador también de 21 años, con bastante proyección a futuro y demás. Bueno, está el caso también de Bruno Pérez, es otro veterano también, de mucho recorrido internacional. Es un lateral ya bastante detonado, pero está bueno tenerlo. Obviamente tenemos el caso de Fernandinho, el ex Manchester City, que se vino a retirar el club de sus amores. El club del cual salió allá por el 2003. Entonces está acá, después de pasar por Shakhtar y de pasar por el Manchester City. Ha recalado nuevamente. Y los números, es que es espectacular lo que debe jugar este muchacho en cancha, con 37 años. Tenemos, obviamente, al rey Arturito Vidal, lo tenemos acá. Para mí es un jugador, hoy por hoy en la realidad, medio pelo, porque ha pasado su mejor momento. Pero es que, miren los atributos que tiene. Tiene que andar bien en el FM, tiene 35 años. Tiene el caso de Bruno Sapelli, que acá ya eligió ser italiano. Hay que ver si juega paritario para Argentina. No sé si me dejan en comentarios si está decidiendo o no. Pero nada, es también un jugador top a nivel potencial en el fútbol subamericano. Con 20 años ya la ha descosido en Paranaense, en su nuevo equipo. Llega desde Belgrano de Córdoba. Así que, bueno, obviamente es un jugador interesante. Tiene el caso de Tomás Cuello, que está también, que llegó Atlético de Tucumán. También gran jugador por banda, ha jugado un montón y ha tenido buenos minutos. Está el caso de Agustín Canovio, el uruguayo. O sea que tienen ahí como argentinos, uruguayos, chilenos, para poner en mitad de la cancha. Así, bien de variabilidad sudamericana. Y después, arriba tienen la joyita. En realidad se va a ir en un año. Se va a mitad de la temporada 2024. Tienen todo el 2023 para usarlo. Y medio 2024 para usar, probar y disfrutar de Vito Roque. Es tal vez el mejor 9 brasilero sub-21 hasta ahora en la liga brasilera. Hendrik todavía va entrando de a poco. Este tipo ya es diferencial en su equipo y es figura. Y además es figura en las libertades que llegan a la final. Donde tienen una gran serie con estudiantes, si no me equivoco. La temporada pasada va a ser un pillito. Así que nada, es un pedazo de jugador. Y está bueno que lo puedan probar. Por eso decía que es el equipo más divertido. Además va a entregar un fangote de plata por él, si no entro ya. O sea que el equipo está muy bien. Hay suplentes interesantes. Está el caso de Rómulo Cardoso, que es un gran jugador. Está el caso de Pablo, que ya es más veterano. Con 30 años, el ex Sao Paulo. Que Sao Paulo se fue recontraputeado porque raba goles abajo del arco. Pero no es mal delantero. Está el caso de William, que está cedido del Fluminense. Que es un delanterazo. Y que en Fluminense no tiene lugar, pero acá sí. Bueno, su edad también lo... Es Fluminense. O sea, ya sabemos que en Fluminense sí jugaste porque tenés más de 35 años. El team de 36. Así que hay jugadores. Hay para rato. Está Eric. Está Alex Santana, que a mí también es otro jugador que me encanta. Un medio centro bien posicional, durísimo del fútbol brasilero. Hay jugadores para rato. Para probar, para intentar hacer cosas interesantes a nivel nacional. Y sobre todo, tratar de proyectar al equipo a nivel libertadores, mundial de clubes y demás. Es un equipo por lo más interesante. Y como les dije, al sur de Sao Paulo no va a dar una vuelta olímpica a nivel nacional ni en pedo. Así que es un buen momento para atacar ese mismo lugar. Y el último equipo para recomendar es, obviamente, el actual. Creo que por ahora hay que ver, porque en este momento que estoy grabando, está jugando. El actual líder del fútbol brasilero. Tiene tremendas deudas. Pero el Botafogo es un equipo recontra lindo para jugar al FM. ¿Por qué? Porque tenemos un estadual donde hay que competir contra los de Río. Vasco, Flamengo, Fluminense. Está durísimo para poder ganar ahí. De hecho, si vamos al calendario, lo podríamos observar acá. Sí, vamos a acomodar esto, que siempre se buquea. Nada. Flamengo acá, Fluminense acá y Vasco acá en el estadual. En el medio tienen Copa de Brasil, que arranca. Y después, obviamente, arranca el Brasileirao. Pero es un estadual jodido de verdad. Es un equipo recontra interesante. Porque acá, a ver. El objetivo, ¿qué sería? Tratar de emular la temporada que está haciendo este equipo. Sí, es un equipo que, en competiciones, vistas general, recursos, por acá. Sí, viene de ascender en el 2021. Ascendió la temporada pasada, salió decimoprimero. Y ahora, se despertó. Nadie sabe qué está pasando. Que está primero. Todo lo ha hecho a base de goles de Tiquinho Suárez. Que es como el 9 que se ha despertado ahora. Y que no estaba en los planes de nadie. Es un jugador de 31 años. Está teniendo su temporada One Hit Wonder. Es un jugador que, igual, estuvo en el fútbol europeo. Sí, estuvo en Porto, estuvo en Victoria de Guimaraes. Fue en Grecia, también. Pero ahora la está rompiendo toda. Como ven, no es un delantero que digas, tiene sí para ser goleador del Brasileirao. Pero la está rompiendo toda. No es mal delantero. Pero, claro, es rarísimo. Entonces, bueno. Creo que la idea es hacer rendir a Tiquinho Suárez. Y, además, en el plantel, tienen al lagarto, a Diego Costa, hasta el exatlético Madrid, Chelsea Wolves, atlético Mineiro, que jugó en el 2021 ahí, está en Botafogo. Físicamente, se arrastra. Técnicamente y mentalmente, es un jugador europeo. Por lo tanto, me parece que un jugador así tiene todo para ser goleador del Campeonato Brasileiro, pero de lejos. Entonces, me parece que es re interesante poder usarlo. ¿Otros jugadores interesantes? Bueno, está el caso de Diego Hernández, jugador citado del sub-23 uruguayo, ex-extremo de Wonders. Muy rápido, muy veloz. Técnicamente, como verán, es muy bueno. Sí tiene solo 22 años. Después, está el caso de Patrick, de Paula, que para mí se me re perdió. Era para mí el mejor 5 brasilero. Hoy, por hoy, André del Fluminense es mucho mejor. Y él se me perdió un montón ahora en Botafogo y en su último año en Palmeiras. Había perdido un lugar en puesto de titular. Pero me parece que con 23 años es un pedazo de jugador y lo tienen acá. Ven los números, que es muy bueno. Es súper parejo en todo. Tiene el caso de Cheche, más veterano, ¿sí? Que viene a jugar en Sao Paulo. Sobre todo en Atlético Mineiro, en realidad, donde estuvo cedido. Es un tremendo jugador también. Top total, jugó abundante tiempo en Europa. Me estoy olvidando de alguno. Bueno, el caso de Matías Segovia, que la está rompiendo todo Segovia. Le hicieron canciones ya, bailes, de todo. Nada, chiquito, habilidoso, típico jugador que en Brasil funciona muy bien, encarador. Sí, este recorte interesante. Como ven, físicamente es muy rápido y técnicamente es buenísimo. Está de más para poder aprovecharlo. Atrás en defensa tiene al argentino Di Plácido. Y en el lateral tiene a Mateo Ponte también sobre ese lateral. El ex Danullo, también campeón del mundo con Uruguay en sub-20. Está jugando Víctor Cuesta ahí, el argentino, el ex Inter. En fin, está Marçal. Marçal que jugó ahí va. Es el ex Leone Wolves que para el fútbol brasileño con estos números está tranquilazo como uno de los mejores laterales izquierdos de Brasil, seguro. Tal vez no es tan veloz ya, pero sí todo lo demás. O sea que es espectacular. Está el caso de Lucas Perry, citado a la selección brasileña hace poco. No debutó todavía, fue como tercer arquero siempre. Pero es un arquero también otro de gran proyección de cara a futuro. Pese a que tenía 25 años, pero digo, de cara a futuro en el sentido del arco de Brasil que lo pueda ocupar él. Salvo que, bueno, obviamente Ederson y Allison, que me había olvidado el nombre, una laguna total. Que ellos dos, bueno, vivan hasta la eternidad en el arco brasileño. La tiene difícil, pero Perry es uno de esos que va asomando como ese tercer gran arquero brasileño. Incluso pelea con el de Palmeiras, por ejemplo, que es muy bueno también. O sea, es un equipo muy completito. Tiene dinero para fichar también. O sea que hay margen para poder moverse en el mercado. Y está bueno porque no es un favorito a ganar la liga ni en pedo. Tiene previsión de la prensa 9. No es ni favorito a meterse en puestos de Copa Libertadores. Y en el brasileiro, la verdad, meterse en Libertadores es sacarles lugares a Bragantino, Palmeiras, Intergremio, Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Paranaense, que se los recomendaba antes, Bragantino, en fin, es una liga de verdad competitiva. A mí me parece que es lo más parecido a la Premier League que tenemos en Sudamérica. Y se van a cagar de risa, pero ¿saben por qué se los digo? Porque el nivel medio de los equipos es muy parejo. Entonces, los que puedan descender nunca están tan bien visualizados en lo previo. Tal vez esta temporada de la Premier sería la gran excepción a eso, porque hay 3 equipos que son muy malos comparados con el resto. pero en realidad cualquiera puede estar en esa zona y en este torneo brasilero también. Y lo mismo, hay veces que equipos menores o equipos que no estaban en los planes de nadie suman un montón de triunfos y se cuelan un poco arriba, al menos durante bastantes fechas. Después, bueno, a la larga siempre terminan más o menos ganando los mismos, pero siempre hay cierta variabilidad. Por ejemplo, Cruzeiro en 2013 a 2014 ganó un doblete que es rarísimo en Brasil y sin embargo ascendió el año pasado después de estar 2 años en Serie B o 3 años en Serie B. Es rarísimo. Así que nada, gente, recomendaciones hechas que den ustedes jugar. Si están jugando o si van a jugar en Brasil con algunos de estos equipos me lo dejan ahí en comentarios para yo enterarme y bueno, recomienden más equipos de Brasil si tiene alguna recomendación más así la gente los lee y pueden seguir también sus recomendaciones. No le tengo que pegar al micrófono, Alex, no le pegues más. Así que bueno, nada, que pasen muy bien. Bueno, pidan recomendaciones países, regiones del mundo también lo dejan ahí en comentarios. Suscríbanse, estamos cerquita de los 18.000 suscriptores, es un montón y estoy re contento con eso y nada más. Abrazo grande, que pasen muy bien, nos vemos en próximos videos. Chau, chau.